El gobierno reconoció que desconoce cómo afrontar la situación de los miles de venezolanos que han llegado a territorio colombiano en el último año. El presidente Santos pidió ayuda a Naciones Unidas y a la comunidad internacional y anunció que fue suspendida mejor la expedición de tarjetas de movilidad fronteriza. Al visitar la ciudad de Cúcuta, el presidente Santos junto a nueve de sus ministros, varios altos funcionarios del gobierno, la cúpula militar y los alcaldes y gobernadores en zona de frontera pasaron revistas a la situación que está viviendo Colombia con la llegada de miles de venezolanos. No se van a expedir a partir de este momento más tarjetas de movilidad fronteriza, pero las realidades de lo que estamos viendo desbordó. Según el más reciente registro oficial en Colombia hay más de 350 mil venezolanos irregulares, pero desde Venezuela las organizaciones hablan de dos millones de ciudadanos. Estos migrantes deberán acudir a las personerías y a las defensorías del pueblo. Ahí se les va a expedir un comprobante de que efectivamente se registraron. La situación está desbordada, por lo que ahora las autoridades de migración tendrán más controles. Desde hoy solo ingresarán a Colombia quienes tengan pasaporte o tengan ya en su poder la tarjeta migratoria. Tan solo 170 mil 803 venezolanos están regularizados y más de 225 mil no ingresaron por los controles migratorios y cerca de 150 mil ya superaron el tiempo límite de permanencia en Colombia. A cualquier persona que encontremos delinquiendo se le impondrán las sanciones penales y migratorias correspondientes. No podemos permitir, no vamos a permitir que nadie venga a delinquir a Colombia. Hasta el 31 de diciembre de 2017 Migración Colombia registró más de un millón 300 mil venezolanos que usaron la tarjeta de migración fronteriza. Santos aprovechó para enviarle un mensaje a Maduro. No podemos repetirle al presidente Maduro, estos son los resultados de sus políticas, no es culpa de los colombianos y es el resultado de su negativa a recibir ayuda, ayuda humanitaria que se la hemos ofrecido en todas las formas, no solamente Colombia, la comunidad internacional. Cerca de 3 mil nuevas unidades de uniformados de las diferentes fuerzas armadas reforzarán los 7 puntos fronterizos entre los más de 2 mil kilómetros que comparten la frontera entre Colombia y Venezuela. Desde Cúcuta, con la cámara de Richard Arroyave, Maiko Buitrago-Ret, más noticias. La Corte Penal Internacional examinará los casos de represión del régimen de Nicolás Maduro durante las marchas opositoras del 2017. Según informó la fiscal de ese tribunal, las autoridades del gobierno venezolano incurrieron en uso excesivo de la fuerza para contener las protestas y privar de su libertad a líderes de la oposición. También reconoció que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a la violencia, lo que provocó lesiones o muertes de algunos uniformados. Y una impactante fotografía dejó al descubierto la crisis humanitaria en Venezuela. La imagen en la que aparecen dos pacientes de un centro asistencial en estado de desnutrición fue divulgada por la representante de Human Rewatch para Venezuela, Tamara Tarasiuk. La investigadora le contó a Redman Noticias que la situación de los habitantes del país vecino sigue siendo crítica debido a la escasez de medicinas e insumos en los hospitales. Y esa fotografía que yo publiqué es una foto que me envió una persona que trabaja en uno de estos hospitales, una persona muy valiente porque hay varias personas trabajando en hospitales que han sufrido represalias por divulgar este tipo de información, pero que me pidió específicamente que se conociera la situación con la cual estaban lidiando a diario. En ese hospital en particular, desde que nosotros estuvimos en el 2016 hasta ahora, murieron, me dijo esta persona, 19 pacientes por desnutrición. Y así están los que quedan. Varias cosas importantes han sucedido hoy en torno a Venezuela. Mauricio, buenas noches. Hola, Paula, ¿qué tal? Pues mira, hablemos de eso, de lo que ha sido noticia hoy en torno a este país vecino. Una de ellas tiene que ver con los anuncios que hizo el presidente Santos desde la frontera. Para algunos un balance agridulce, pero dentro de todo ese balance de resaltar el concurso de la ONU, que uno podría pensar que va a ser importantísimo en este tema de la atención humanitaria, por lo que se está viviendo ahí en la zona, en la zona de frontera con Colombia. Lo otro, el anuncio también de la Corte Penal Internacional de abrir esta investigación preliminar para establecer si hubo uso excesivo de la fuerza durante las protestas que tuvieron lugar el año pasado en Venezuela. Algo que se estaba pidiendo y que se estaba esperando que sucediera desde hace mucho tiempo. No sabemos todavía hasta dónde va a llegar, pero también es un anuncio importante. Mira, Paula, y televidentes, para salir del tema de la Corte Penal Internacional, no para menospreciarlo ni soslayarlo, pero sí para dejarlo en sus justas proporciones, tengamos en cuenta que la Corte Penal Internacional tiene más o menos 15 años de vida, fue creada en el 2002. Y en esos 15 años de vida y de trabajo ha abordado más o menos unas 25, alrededor de 25 investigaciones. Uno diría, bueno, en 15 años de vida, con la cantidad de barbaridades que hay alrededor del mundo, una Corte Penal Internacional, pues sí, más o menos 25 investigaciones. Y de esas ha emitido menos de cinco condenas. Entonces, no quiero menospreciar el trabajo de la Corte Penal Internacional, pero digamos que ese no va a ser el camino ni expedito ni contundente a través del cual se va a terminar haciendo justicia en Venezuela, ni mucho menos terminando con el régimen chavista ni el de Nicolás Maduro siquiera. Por lo tanto, pongámonos en sus justas proporciones. Y mientras tanto, aquí en el país, lo que trata de hacer el gobierno es más o menos profundizar el tipo de estrategia que ha tenido hasta el momento. ¿En qué consiste esta estrategia? En que conviene regularizar a los venezolanos que están en el país. Ustedes vean la nota, la estrategia consta más o menos de tres o cuatro componentes principales. Uno de ellos, incluir unos 2 mil nuevos militares en la frontera para tratar de controlar tanto los pasos ilegales como la ilegalidad, los crímenes, los delitos en la frontera. Más o menos 2 mil miembros de las fuerzas militares. Paralelamente, no emitir más tarjetas de movilidad fronteriza. Esas que permitían que los que estuvieran en la frontera fueran de un lado a otro sin ningún tipo de dificultad, pero que han sido aprovechadas por muchos venezolanos para quedarse en el país, para quedarse en el lado colombiano. No se emiten más de esas tarjetas. Y por lo tanto, el que llegue solo puede entrar de manera legal con su pasaporte, lo decía el presidente Santos, o con una tarjeta de movilidad fronteriza emitida anteriormente. Eso lo que está tratando es de evitar la masa de venezolanos que está llegando de manera, entre comillas, legal con su tarjeta de movilidad, pero quedándose de manera ilegal en el país. Y después de eso, se trata de regularizar, censar, tener características, registro de los que ya están en el país. Como ha entrado más de 150 mil, lo decía Michael, más de 150 mil venezolanos ilegales de los 700 mil que han entrado en el último año, esos 150 mil más vale tenerlos censados, identificados, saber dónde están. Y para poder prestarles servicios del Estado, se tienen que registrar o en la personería del pueblo o en la defensoría del pueblo, en cualquiera de los dos, en la personería municipal de cada municipio o en la defensoría del pueblo. Pero la estrategia hasta allí, que suena bastante razonable, con un inmenso costo político y social y económico para el país, pero, pues, ¿qué más vamos a hacer con esta situación tan crítica? No termina de resolver el flujo ilegal de venezolanos. Acuérdense, lo hemos dicho hasta la saciedad, 2.200 kilómetros de frontera van a seguir viniendo venezolanos. ¿Y por qué lo digo? No porque sea de Malagüero ni mucho menos. Las fotos, la última nota que vimos, esas fotos de un hambre absolutamente infame, de un hambre absolutamente insoportable para cualquier ser humano. ¿Vamos a pensar que se van a lanzar a nadar al Caribe? Pues van a seguir llegando, van a seguir llegando. Ricardo Hausmann, que fue ministro de planificación en Venezuela, un economista venezolano muy reputado que ahora está en Estados Unidos, hizo un estudio según el cual, en el año 2012, un salario mínimo en Venezuela para cubrir una familia servía para comprar 52.000 calorías diarias, el equivalente a 52.000 calorías diarias, algo que sirve para atender a una familia. El día de hoy, ese mismo salario mínimo pasa de 52.000 calorías diarias a 2.700 calorías diarias. El famoso salario mínimo que Maduro cada rato dice, lo aumento y lo aumento y lo aumento, 2.700 calorías diarias para que con eso viva una familia. Por eso lo que decíamos ayer, 30% de los venezolanos solo están comiendo una vez al día. Así nos va a quedar muy complicado retener o contener la migración venezolana. Está bien que el gobierno trate de hacer lo que está haciendo, hace lo que puede, pero yo creo francamente que si esto no involucra a más países, incluida quizás la ayuda económica de Estados Unidos, pero los demás países que también hagan un esfuerzo estratégico, como lo han hecho países europeos frente a la migración de Siria, por ejemplo, esto nos va a quedar, no digo que grande a este gobierno, grande al país como un todo.